Bien, y aquí estamos Ay, cuidado Ella ha llegado a nuestro espacio Porque anda buscando un novio para mamá Ey, ey, cuidado Pero, está bien Ok, Larimar que hay Ay, ay, ay Eso sí está bueno Larimar, tú no estás buscando un novio para mamá No No No, en lo personal No, no, yo estoy La película está La película, espérate, mi amor Ponte esto Está bien, yo me doy Déjame ayudarte Me encanta esta versión de Julio Que es como un poquito más suelta que la del show Acércatelo a la boca Lo que pasa es que Allí es un manicomio, este es un establo Mira Bienvenida Larimar Gracias por la invitación, señores Con gente que quiero muchísimo Señores, la gente no sabe que Filipe fue No, de verdad Cuando yo Mi primera experiencia con medios Fue con Filipe Para que sellen Que nadie sabe que yo estuve en ese medio ¿Cómo? No Pero está bien No, pero que nadie sabe O sea, no es parte de lo que la gente sabe Que fue en Yanny Espectacular Pero gracias a Dios ya lo superaste ¿Verdad? Con Yanny Espectacular Fue mi primera experiencia con medios Para que tú lo sepas Yo estaba una chamaquita ¿En qué año fue eso? ¿2004? No, eso fue como Ya yo había sido reina Como 2005 2006 Una cosa así Siempre hermosa ¿Usted es dominicana? Que sí, yo soy dominicana Sí Qué bella Gracias Cuidado Pero soy bella Porque soy dominicana Sí, no, porque Cuidado Por eso iban a meter preso a un amé ¿Tú no te acuerdas? No ¿Vas a venir con eso? ¿Vas a enamorarla? Él te hizo el amé Mejaca, espérate ¿Tú de verdad quieres pasar por ahí? Perdón, perdón Señores, ella viene a promocionar la película No vio para mamá ¿Qué fue lo que pasó con el amé? ¿Qué fue? El amé se separó No creas tú Yo es sobre mojado Sí, sí, no te apures No, lo que pasó con el amé Sigue siendo lo mismo Yo sostengo mi postura Yo ¿Y es la del? Yo cometí No, sí es la del seguro Bueno, no sé Pero yo cometí un Una infracción Yo estaba en franca violación De la ley de tránsito Porque estaba hablando por teléfono Él se dio cuenta Me detuvo Inmediatamente Me dijo Usted está hablando por teléfono Yo le dije Usted tiene toda la razón Tomé mi documento Pero el muchacho era joven Y nada Él decidió Desafortunadamente Aunque yo le pedí En varias ocasiones Que me multara Porque era lo que correspondía Póngame la multa Y usted tiene toda la razón Y Marimar ¿Tú querías que él te multara? Claro que sí Claro que sí Yo he pagado todas Las multas que me han puesto Las he pagado Y siempre las he aceptado Son muchas ¿Cómo dirías? ¿Sabes que cuando yo estuve En nuestra familia En Hace mucho tiempo En las radios Yo tenía un amé Que me tenía chequeado Entonces yo En mañanero En mañanero No, no, no En mañanero no En nuestra familia Era allá abajo Donde estaba Juan Carlos Bichardo En estos días En neón por ahí Ajá, para allá abajo Entonces ahí En una equinita Yo siempre estaba perdida Yo nunca sabía Como que coge Y siempre tenía El celular en la mano Cuando eso no tenía El phone holder Y el tipo Siempre me chequeaba Y él me multó Como cinco veces ¿Y no te pidió El whatsapp? No, no es que No me puede pedir El whatsapp No, no, porque tú sabes Que uno pide la multa No es que no me puede Pedir el whatsapp Para resolver eso Venga Lo que pasó con el amé Fue que simplemente Él hizo unos comentarios Desafortunados ¿Cómo cuáles? Porque yo Todo el mundo lo sabe Que con lo buena Que yo estaba Que porque yo Andaba en ese vehículo Que porque yo era rica Que porque muchísimas cosas Lo del vehículo Yo no Lo del vehículo Eso está bajo cuestionamiento Pero lo otro no Está bien Y entonces Lo lo que pasó ahí Fue que yo subí el video Y luego inmediatamente Lo tumbé Porque el que en ese momento Era director del intran Me llamó Y me explicó Y me dijo Mira que sé o qué Nosotros vamos a hablar con él Le vamos a dar un reentrenamiento Y yo inmediatamente lo quité Porque la intención jamás fue Perjudicarlo a él Sino llamar la atención A que una mujer Que está sola en un vehículo No puede estar sometida A que un agente del orden Le esté diciendo Que ella está buena Cosas que te dicen Todos los días en la calle No, no Pero no a mí A cualquier mujer A cualquier mujer Que haya caminado Una cuadra En este país Sola sabe Lo que se le puede vocear Entonces El problema fue Que como yo bajé el video La gente Los medios De farándula Cogieron el video Y le pusieron la narrativa Que ellos quisieron Pero la narrativa es Que yo no me sentí segura Con ese tipo de comentarios Y que no era Lo que el protocolo mandaba Y que había Yo quería llamar la atención A eso Pero no por el piropo Porque dime tú Lo que a uno Lo que a uno le vocean En la calle Señor Nada más Dios sabe Él diciéndole Se piró por la animar Y sobándose la pistola Imagínate No, no se está sobando la pistola Deja de inventar cosas Nada de eso De hecho no vi en ningún momento Que tuviera arma de regalo Yo siento que cuando yo le hice el boche Él como que se Se sorprendió Cuando yo le dije ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Y que tú no me puedes decir eso Entonces él Al ser tan joven Yo creo que él se encontró Como con esa negativa Y como que se puso más nervioso Y ahí fue que él arrancó a decir cosas Porque estamos aquí en el rollón Y porque el carro Y que se yo Ay hombre Pobre muchacho ¿Tú sientes que tú tienes Un temperamento fuerte? Yo soy una mujer Con un temperamento fuerte Cuando tiene que ver con justicia Cuando tiene que ver con Defender mis derechos Cuando tiene que ver con Defender las cosas Que yo creo que están bien Sí Ay, ay, ay ¿Tú no eres flexible A la hora de tomar una posición De ceder? ¿Pero cómo una posición? Yo soy flexible Siempre y cuando tú Me corrijas O sea, si tú tienes Argumentos Totalmente Yo no soy una persona Que no me devuelvo Por ejemplo Hay gente que es Temperamental Pero es necia ¿Y te ha traído problemas eso? No Porque si yo Si yo estoy segura De lo que yo creo Pero ojo No es que porque yo lo creo Porque a mí me da la gana Es que porque Larimar Se lo inventó No Si yo entiendo Que tengo una postura Que está Respaldada Por métricas Por ciencia Por información Perdón Larimar Por hecho Perdóname Perdóname Explícale a Pedro Que es métrica Que él quizás No Pero 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 espérate Déjale que le explique Es que es métrica No Yo creo que O sea Me ha traído problemas Claro que sí Yo creo que ser una mujer De seis pies Sobre todo Que fue reina de belleza Y que tiene opiniones Fuertes Sobre temas Polémicos Claro que trae problemas Tú nada más Tienes que poner Larimar Piaggio en Google Sí Darimar Piaggio Pero mira el mapache Roque Repítelo de nuevo Me perdí en tus ojos Se perdió Cuidado ¿Cuál ha sido el problema real Con la directora de Miss República Con Magali No porque siempre se habla de eso Pero yo pienso Como que Te ha dado tu piña Sí le ha dado duro Ella le ha dado duro Y Larimar no se lo merece Porque Larimar lo que quiere Es que haya justicia Y justeza A la hora de la elección De la candidata Sí No no tiene nada que ver con eso Fili Qué elección Inventando No porque en el caso tuyo No había competencia No claro que había muchísimas competencias No hay otro concurso Con más competencia Que el mío En mi concurso Pudieron haber ganado Seis mujeres Sin ningún tipo de problema Ahí estaba Pamela Sueta Vaya Dira Yara Davila González Caroline Aquino La hermana de Dani Alcántara Colombia Colombia Alcántara Estaba Claudia Cruz También O sea por favor En mi concurso Cualquiera de las Una semifinalita Pudo haber ganado Isaura Tavera Que por favor La reina del pueblo Estamos hablando Del año 2004 2004 Exacto Yo recuerdo muy bien Eso Muy competitivo Ese universo República No hubo otro concurso Ella era más inteligente Más preparada Evidentemente Ahí cualquiera Pudo haber ganado El problema es Que hay una sola corona Exacto Entonces mientras Todo el mundo Quiere que su candidata Sea la reina Obviamente Solamente hay una Entonces reina del pueblo Somos todas Todas Cuéntame de Cristal Tu hermana Que pasa con Cristal Porque ella estaba en los medios De repente no está Decidió que estar reparada Muy bonita además Bueno lo que pasa es que Cristal es una servidora Pública de naturaleza Esa es su vocación Eso fue lo que ella estudió En Londres Y ella ahora mismo es Bueno hace muchos años Es servidora pública Y el cargo que tiene ahora No le permite estar en los medios Ni le sobra el tiempo Porque la verdad Bien Pues entonces Vamos a la experiencia Lo de Bolli fue mentira No Espérate Lo de Bolli fue mentira Lo del Bolli Sí porque siempre se dijo Como que estoy Bolli Como que Vamos a un cachimio Ahora ¡Pah! No él me lo avisó Primero vamos a hablar de todo Y después vamos a hablar Querida Querida Vamos a un cachimio Dímelo de Bolli Porque yo eso me preocupa Porque Bolli no está como Es muy feo para ti Yo lo bendiga Vamos a esto Bolívar es un hombre buen mozo ¡Buen mozo! Un empresario Un buen padre Un emprendedor Un gran jefe Un gran amigo Un super hijo Pero él como que siempre Entonces si yo hubiese estado con él Y yo creo que voy a asumir ahora esta postura Porque es tanto lo que me preguntan por eso Si yo hubiese estado por él O sea O hubiésemos estado juntos No le veo nada malo Porque él tiene literalmente Todas las cajas Que una mujer pudiera querer En un hombre Pero no fue así Si él tiene todas las cajas Que una mujer pudiera querer en un hombre ¿Qué pasó? Bueno primero Él siempre ha tenido una pareja Yo siempre he tenido alguna pareja ¿Alguna? Y nosotros somos amigos Nosotros decidimos hace mucho tiempo Que la amistad era lo que Lo que realmente iba a tener valor En la historia de nuestras vidas Bien pero hay algo que tú acabas de preguntar Era una de las pocas cosas Que yo le envidiaba a Boli Ok bien Pero hay algo que tú planteaste Que está bien Todos los otros está bien Pero hay algo que tú creo que te cediste Ay Es lo de buen mozo Lo que pasa es que pregunto los colores Sí Pregunto los colores Y o sea En mi caso particular La gente sabe que A mí me gustan los hombres de color Ok Además del color ¿Qué más te gusta de un hombre? Pérate Cuidado No comiencen Ya van Ya van estos tigres Porque aquí vamos a estar claros Aquí tú el que está aquí Está comprometido Menos yo Vamos a estar claros Vamos No Ya ya En el show No No Cuidado Eso es tan desleal No 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 Cuidado Yo soy casado Tengo 24 años Si ustedes todos están comprometidos Y ella acaba de decir que le gusta el hombre de ahí para arriba Y el color Entonces vamos a ponernos aquí Vamos a decir las cosas como son Y a poner cada cosa en su lugar Pero también debo Debe decir Ay No, no Yo también Yo aquí era de graduación No era de eso Este es mío Era de graduación No era de eso Vamos arriba Vamos arriba Mira pero Pero también cabe recalcar Que aunque estoy soltera No ando buscando Ay Pero Larimar Y si aparece Pero pues era usted Pues ya está Bueno Dios sabe como ¿Verdad que Dios pone la cosa en su lugar? Mira que Dios tiene que estar molesto conmigo Porque él me pone cosas Y yo Estoy equivando Mucha Pero ella mía Y tú no estás orando Míralo ahí Míralo Él te lo mandé Y ella dando rodillas El hombre mandándole Ay no ese no Ese no ¿Por qué es lo que tú quieres? No, no Tú sabes que yo nunca he dado rodillas por un hombre Pero decidí en el 2023 No dar rodillas por un hombre Porque me parece completamente Contraproducente Con todos los problemas que tiene Diosito ¿Por qué? Porque hay tantas cosas Que el mundo pasa No hay unos mapachos por ahí Corriendo Y uno Dique Mándame un hombre señor No Pero si quiero Mandar como la energía al universo De lo que quiero en un hombre ¿Qué tú quieres de un hombre? Vamos a ver Está difícil Vamos No, no está difícil Déjame anotar Espérate Espérate Lo que ella quiere no doy No, no, no Tú sabes que yo estoy sorprendida Porque yo siempre lo veo en las redes hablando No, no No, no Está sorprendido Está impresionado Lo siento intimidado Claro Porque tú tienes un temperamento fuerte Y bonita Y además eres muy imponente Tu imagen Pero el temperamento fuerte sale como si yo fuera una peliona No, yo soy peliona No, mi amor En la película No, pero Pero en la película Conchale Tenemos rojo ese dato Yo me he quedado pensando en la película Y todo el mundo Mucha gente me decía Dique Pero ese eres tú Ese eres tú Y digo yo Conchale Yo no quisiera que esa fuera como la primera impresión Que queda de mí en el cine Pero ya Me guayé A esa mujer no se le puede llegar a la casa Pasado de las 11 de la noche ¿Quién? Pasado de las 11 de la noche Lo importante es crear un sistema de pareja Una dinámica que tú no quieras En tu casa O sea, fuera de tu casa a las 11 Es que tú llegues a las 7 así Pero es que ella no ha dicho lo que le gusta de un hombre Lo que yo quiero de un hombre Exacto, vamos Lo que yo quiero de un hombre Calma Silencio A ver Atención Tú llegas a las 7 cogiendo Ya voy por mi casa Claro, a las 7 Mami llegue Día cosas que el animal quiere de un hombre No, 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 basta Yo quiero un hombre trabajador No hay nada que enamore más que el hombre trabajador Levanto a las 5 de la mañana El hombre trabajador Yo quiero un hombre que ame su familia Que ame su familia Que ame su familia Que la respete Que la exalte Que sea un buen hijo También Pero sobre todas las cosas En este año Quiero Que lo que Dios tenga de parado para mí Lo que el universo me está guardando por ahí Sea un hombre que me acerque a Dios No que me aleje de Dios Y no aleje de Dios en el sentido de que De que O sea, que haga cosas malas Ni mucho menos Sino que yo creo O que crea en Dios Porque yo digo Me acerque a Dios A la gente Ah, tú que eres un cristiano No necesariamente Yo creo que hay personas Que con la forma en la que tienen Te acercan a Dios Emulan a Dios Son personas que se parecen a Cristo Entonces yo quiero un hombre Que me acerque a Dios Que mi relación con Dios Se haga más estrecha Por la bondad que él traiga a mi vida Yo sabía que el Señor Que la lleve al cielo Yo sabía que el Señor me estaba tocando Yo sabía Yo sabía Yo sabía Este es el año que tú respondes Este es el año Aló Señor Yo creo que soy yo ese Porque si yo te has rotado Te llevo al cielo Mira, mira, mira Mira Vamos Yo iba a decir algo Pero no Me estoy portando bien No digas nada No digas Últimamente estamos usando Una dinámica Ajá Estamos poniendo fotos Como tú estar soltera Ahí viene Pero no No No, exacto No está buscando Pero Pero si el amor Hace un llamado Muy fuerte a tu cuerpo Oye, el amor hace un llamado Oye, esta va Muy fuerte a tu cuerpo Vamos Tienes que te la llame y jamás que llame a la noche Va a tener que salir con una Es lo que tú campó No, con una discola Y ¡Ey! ¡La animada! Así mismo y pues Vamos a ver estas figuras Ajá De la televisión Ay Dios ¿Y por qué tiene que ser la televisión? Bueno, porque es la dinámica para el programa Es la dinámica ¿Yo estaría o no estaría? Eh, sí Son figuras muy conocidas Ahora saco yo cinco enemigos nuevos ahora Porque es que a mí siempre la gente me quiere Claro Siempre la gente a mí me quiere Vamos a ver Rafa Podemos poner la primera Pasemos al próximo lío Ay Cuéntame Tú sabes que yo tengo una gran admiración Y está soltero ¿Eh? Sí, pero no Siempre No, no, no De seguir así si yo quiero No te cargas No te cargas con ese problema No, no Y aparte yo siento que la La dinámica Romántica que ha tenido Fausto No sería la Una apropiada para mí La dinámica Dice sí Pero Pero le admiro muchísimo Aunque alguna vez se le va la guagua Como a ti Pero 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 sí Le admiro inmensamente Vamos a ver Sí, pero no No Vamos a seguir La próxima Vamos a ver ¿Cuál es la próxima? Pueden colaborar y mandar también Sí Vamos a la próxima Vamos a ver Y en el próximo Y en el próximo Y en el próximo Tan, 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 tan Vamos El diablo Nos va a matar Un día Es lo mismo que tú echarle tres pasitos Una comida de ella Es lo mismo Es lo mismo Mamola soltero No, no Imposible Y seguir así Y seguir así También le tengo cariño Con su forma de trabajador Sí lo es Es serio Le gusta a su familia Ajá Pero a su familia nada más Pero mamola Mamola no deja hablar a nadie Entonces A mí me gusta hablar ¿Va a estar temprano en la casa? Tempranito a las seis No sean así Va a estar temprano en la casa No va a estar en la calle No tiene Tiene que estar temprano en la casa Porque de noche La mujer está nominada a los soberanos Ajá 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 Ay Dios mío Déjalo ahí Cuidado Déjalo ahí El corazón de acero Señor La ciega del año Eso es Ay Dios mío Eso es Julio Ay Dios mío Ese es de lo tuyo Mira yo te voy a decir una cosa Primero a mí me han puesto una foto que me emociona Porque la gente sabe como yo amo a Manolo Manolo para mí es un gran hermano Un maestro Y una persona que me tomó bajo su brazo Cuando yo entré al Mañanero Y estoy inmensamente agradecida De como me protegió Mientras yo me acostumbraba a la dinámica del Mañanero Claro Hoy por hoy Vuelvo y te digo mi gran hermano El Manolo de antes Del que la gente habla Que era mujeriego Yo nunca lo conocí Pero el Manolo de hoy El Manolo de hoy El Manolo que yo sé Que él es con su pareja A mí me encantaría ¿Quién es pareja? Un hombre que pasó por todo lo que Claro que sí Que pasó por todo lo que pasó Que vivió todo lo que vivió Y que se transformó en el hombre Que hoy Manolo es A mí me encantaría Encontrarme un hombre así Claro que sí Mira este hombre Mira este Cuidado eh No señores así no John Berry Es una piedra Mira la cara No lo vas a que Cuidado Pero no me dejan hablar Tiene la lenguadora John Berry Tiene la lenguadora Cuidado No le conozco No le conozco Perdón No le conozco De forma personal O sea no puedo medir Pero mira Míralo bien Soy muy poco de hombre sensato ¿No te gusta el hombre en saco? Para una boda Yo soy mucho más relajada Más sport Sí a mí me gusta Una buena camisa blanca Ok Un tenisito blanco Un tenisito Claro Vamos a ver Vamos a ver Ey espérate Ey No por ese casado Ese casado Ese no Mira y voy a decir Lo mismo que dije De Manolo Sácame este corte Yo que tuve La oportunidad de trabajar Con Roberto Ángel En esta película Es una exquisitez Verlo Como padre Como padre Porque trabajamos Con sus tres hijas Y la verdad Que la ética De trabajo de Roberto La forma En la que trata A su equipo Como se les respeta Pero al mismo tiempo Se le siente Como un amigo Como él es De amoroso Tierno y paciente Con sus hijas Y como respeta Y exalta A su mujer A Johanna En los espacios Que yo estuve Compartiendo con ellos Yo creo que Él es un super partidazo Para la esposa Que tiene Porque ese es Su esposa Bueno Muy bien Así dada la circunstancia Está bien Con el otro Hay más Hay más Hay más Ese está soltero Ese sí es bueno Ese lo recomiendo yo Pero ustedes lo funcionan Porque ustedes saben Y califican ¿Qué es lo que sabemos? Tú sabes que el doctor Y yo no hemos entrado A palos No hemos entrado A palos Tú sabes que yo quiero Mucho al doctor Porque el doctor Es una de esas De esas Historias Que wow Uno quiere como Aplaudir parado Tú sabes De gente que se superó De una persona Que Que un hombre Que vive Saltando a su familia A su mamá Que tú lo viste Que compró casa Para su mami Que un tipo Que se enfocó Pero tengo por ahí Entendido Que el doctor Es medio tacaño El diablo Y aunque yo No estoy necesitando Ningún tipo De soporte económico De ningún hombre Tampoco un hombre Tacaño No queremos Yo lo quiero mucho Al doctor Tenemos una compañera Que tiene experiencia Yo quiero que el doctor Yo quiero que el doctor Se independice Que sea su propia persona Que yo lo quiero ver brillar Con la luz propia Que yo sé que él tiene O sea que abandone A los focos Y que se quede No porque ya es momento Todo cumple su cometido Todo cumple su cometido Uno no se puede quedar Pero eso Exactamente eso Yo creo que él está preparado Y tiene el talento Para migrar A un proyecto propio Que se le vaya a los focos Creo que está preparado Para migrar A un proyecto propio Tiene el talento Y tiene el cariño De la gente Y eso hay que aprovechar Está diciendo lo mismo que yo Que se vaya de a los focos De a los focos O donde sea que esté Porque también Time más Roberto Por ejemplo Está allá todavía Sí, claro que sí Él va a ver Él ha dicho que me siente Bien, Robin Cuando no está cansado Mira, una pregunta No, no, no No puedo poner a Wilson Sue Porque a Wilson Sue Wilson Sue Le gustan los caballeros No, él es bisexual No Sí Bueno Pero eso está bien Eso está bien ¿Cómo es que está bien? Él abre los domingos ¿Por qué? ¿Qué pasa? La bisexualidad La bisexualidad Es una realidad Aunque la gente La quiera negar Él se casó Él dijo en una entrevista La puedo buscar Sí, sí, sí ¿Qué le gusta? Él tuvo aquí Y en la entrevista Que él tuvo aquí Él dijo ¿Qué le gusta? Está en grupo Y que él le gusta Ver acción Y que él le gusta Está aquí supervisando Eso se llama Voyeurism En inglés Un degenerado No, no Un brechero Eso no es malo Yo no creo que es malo ¿Tú lo harías? Lo que pasa es que Depende de lo que a ti te guste Probablemente hay cosas Que yo haría Que tú no harías Ahí está O cosas que tú harías Que yo no haría Entonces la sexualidad No se circuncribe A lo básico Al misionero Es muy amplio ¿Para qué? A predicar Finalmente Mira este Finalmente El último El último El sujeto D.H. el sujeto Me queda más bien Está muy loco El sujeto Me cae súper bien Tiene la boca muy llena De verdad La mayoría de las veces Pero yo creo que el sujeto O sea El primer día de relación No fuéramos al bollo O sea Claro Porque él es muy fuerte Él es muy mal hablado Y a mí no me voy a poder hablar mal Porque yo soy buena Por la buena Aunque estamos Se vería raro De que el sujeto Abrazando al animal O sea De mano En una alfombra roja Y ojo Ojo A mí me gusta Que el hombre Sea fuerte Masculino Categórico Que me diga No espérate Espérate Que aquí Que estamos parados Pero yo siento Que el sujeto Me podría hablar mal Entonces ahí Tú sabes Se me mete la colombiana Y hacemos un video viral Aunque estemos hablando De caballeros Sería bueno Que nos dejes Un briefing De lo que Te parece Esta personalidad De los medios De comunicación Póngala ahí ¿Cómo así? ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees? Mira yo te voy a decir Una cosa A Chedi Yo se la doy A todo El que la tiene A Chedi Una institución De la actuación Yo evito a Chedi Actuar Porque la gente La mayoría de la gente Cree que Chedi Es ese personaje Que ella es ahora En las redes Y las películas Que ella ha hecho Pero yo evito a Chedi En teatro En el teatro La máscara Con 20 gente sentada En la zona colonial Y el rango Que tiene Chedi Como actriz Es una cosa impresionante Lo que pasa Es que yo creo Que Que a veces A veces Las figuras del medio Como vivimos en el mundo De compararnos Como estamos en el negocio De competir Por belleza Por pensamiento Por inteligencia Nos perdemos en el camino Y yo siento que Que Chedi Si bien es cierto Tiene unas posturas Que son hermosas Y que defienden siempre Los derechos del dominicano Creo que en la parte De Las redes La consumieron La consumieron en Necesidad No es necesidad De sonido Es que Cuando están pasando Muchas injusticias Y tú tienes un escenario Para hablar Se te hace adictivo Hablar todo el tiempo Entiende Entonces Yo creo que tú tienes Que elegir las cosas Que tú peleas Y elegir las cosas Que tú Las batallas Comunicas Porque si no Todo se siente Como una pelea Y la gente te va a tildar Como esa tipa Que siempre está peleando Pero Chedi Es una super mega estrella Que tiene posturas Vuelvo y digo Que defienden Los derechos de la mujer Que defienden Los derechos del dominicano Y yo la respeto Muchísimo por eso Aunque siento Que en algunos momentos Ha perdido el camino Bien Esta ya es mi pregunta De mi parte final No vuelvo a intervenir Imagínese usted No vuelvo a intervenir Imagínese usted Ahora Ahora obviamente Hay una Hay un espacio abierto En uno de los programas De mayor incidencia En redes sociales Obviamente Acaba de salir Sabrina Si se te ofreciera La oportunidad De estar en ese equipo De Santiago Matías Y como tú tienes Esa capacidad Y esa fuerza Y tu conocimiento Tú no estarías dispuesto A estar dentro de ese grupo Vamos a seguir Lloviendo sobre mojado Mira Eso yo no Nadie te lo había preguntado Todo el mundo Exactamente todo el mundo Agua para el mar Es verdad Si Sería Sería dar Yo juraba Que yo me la estaba comiendo No va No va Sería dar Una tremenda oportunidad Sí Claro Porque es un público Totalmente distinto Y una plataforma Súper mega fuerte Con una Con una seguida Y un following Impresionante Boris se tira un tiro Y sin lugar a dudas Yo creo que toda la gente Que entra a esa plataforma Puede decir que su carrera Es antes y después De esa plataforma Totalmente Pero yo tuve Mi antes y mi después Y yo pertenecía A la plataforma Que más amo Y a la que más me impulsó Que fue la plataforma El mañanero Entonces La oportunidad Que a mi Bolívar Valera Me dio De tomar uno De esos micrófonos Y sentarme En una de esas sillas Es algo que yo No me tomo a la ligera Y que lamentablemente Me impide Participar De la competencia De él Ok Ahora No estoy diciendo Con esto Que esa plataforma No tenga sus méritos Y yo sería muy osada En tratar de llenar La silla de Sabrina Ok Porque Sabrina También es una persona Que admiro muchísimo Pero lo cierto es Que es una decisión personal Que tiene que ver Con mi amor Por el mañanero Y con quizá Mi esperanza De algún día volver Que no me sentaría En esa silla No todos queremos Volver para allá Yo quiero volver también A mi me tienen Suyogado en este programa Mira como me maltratan Te puede ir ahora mismo La puerta está abierta En términos de asentavos Ajá Para la audiencia Porque lo O sea Lo que dijiste Lo dijiste muy elegante Muy chulo Muy lindo Pero vamos a ponerlo Mariel Si vamos a ponerlo Como Como Dios No, no, no Te la estás comiendo Pero en la audiencia De nosotros también Hay que explicarle un poquito Ajá Tú no estarías En A los Foques Radio Show Porque A los Foques Y Voli Son enemigos Y son competencia Básicamente por eso Sí Sí Ya siempre Pero eso Eso no es ético Porque por ejemplo Porque por ejemplo Si yo soy un profesional El problema que Julio Clemente Tenga con Samuel O tenga con Philly Es un problema de ellos No mío Claro Entienden Mira el caso de Manolo Que nunca vamos a poner en duda La profesionalidad de Manolo Y Manolo Está trabajando Cerca de la plataforma Pero no con A los Foques Pero tiene una amistad Con Santiago Es que yo no la vería Entonces la enemistad Déjalo hablar Yo no la vería ahí Sí claro Déjalo que diga Tienes dos horas Dando vueltas Sí Estos no han cogido la entrevista Y el diablo Lo va a llevar a nosotros No pero señor Yo no la vería Yo no la vería a ella Ahí en esa plataforma Porque con tanta gente Loco viejo Que lleva Mal hablado Espérate Yo conociéndote a ti Viene uno de esos De emboceros De emboceros De vainas impropérias Tú no lo vas a aguantar Exacto Tú no lo vas a tomar Tan a la ligera De que no mira cariño Tú le vas a entrar Y eso es diario Eso es diario Tú vas a tener una pelea Yo creo que entrando El primer día El primer día Yo también creo Que yo no sería Una figura Que el público De Alofoque Disfrutaría Y por eso probablemente No se me ha hecho Ningún tipo de oferta Pero con respecto A lo que tú dijiste Lo que pasa es que La percepción O el concepto de lealtad Es relativo a cada persona Exacto Entonces para mí Para mí Que no Gracias a Dios No tengo la necesidad De aceptar Cualquier tipo de proyecto Porque yo estoy En el sector privado Y siempre me he sostenido Por el sector privado Yo entiendo Que mi concepto De la lealtad Me permite Ser Esa persona Que dice no Aunque represente Mucho dinero O reconocimiento Igual que yo Que estoy Y mira Yo por la lealtad Bolívar No me voy No, no, no Yo tengo una pregunta Espérate Espérate Yo tengo una pregunta Espérate Yo tengo una pregunta Es una licra Que tú tienes puesto Julio pero no Pero Julio no Julio no Mira justo ahí Que tú estabas preguntando Hombre que se ponga licra No 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 Licra me pongo yo Pero 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 un hombre mío No puede estar enseñando Por ahí Pero ¿y cómo es? Vamos a calmarnos Espérate Lo mío es mío Oye Dele de nuevo otra vez Lo suyo es suyo Hombre mío Yo no puedo estar enseñando Paquete por ahí Te prometo Que a partir de mañana Ay Cuidado Empezamos mal Me está golpeando Te prometo Que a partir de mañana No voy a venir ya Con los pantalones Con esta licra Porque yo me voy de aquí A entrenar Vamos Pero es que caramba Hoy promete Ya no No Y el diablo No va a llevar aquí Porque imagínate Tú ya no hay manera Dale ¿Algún otro chisme polémica Que Filip Quiera mencionar? Yo quería saber eso Porque yo tampoco me iría Por la lealtad Que le tengo a Boris Por todo el dinero Fili A ti te llama Santiago mañana A ti te llama Santiago mañana Y tú hay que ir a una pieza Al lado de ahí Déjalo Porque Y deja tu familia Y el cariño Que he tenido para ti Se queda el whatsapp Él hablando con Santiago Él tiene Él tiene muchas preguntas Y Santiago no me dice No 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 está lleno de no Y la misma pregunta No No Entonces Desde hoy estará en el cine ya La premiere de la película Digo la película Donde estás Como protagónico Es la primera protagónica Es mi primera vez en el cine ¿En el cine completo? No es muy tan linda Y no había estado en el cine ¿Por qué? Yo no sé Mucha gente La verdad que la mayoría de la gente Pensaba que ya yo había actuado Pero yo creo que por TikTok Porque como yo me Yo me pasé la pandemia Haciendo TikTok Entonces la gente ya pensaba Que yo era una actriz consagrada Pero no Es mi primera vez en cine Una gran oportunidad Estrena hoy ya Para todo el mundo Un novio para mamá Una comedia romántica Para toda la familia Donde te vas a reír De principio a fin Y donde hay un personaje Para cada persona Que vaya a verla Muchas situaciones Pasando simultáneamente No solamente Se le está buscando Un novio a mamá Y al final Bueno pues Yo creo que Que el cine necesitaba Contenido y producciones Que pudiéramos ir Con nuestros hijos Sí Porque la verdad que Yo entiendo Que las últimas producciones Han sido un poquito cargadas De quizá Humor rojo Violencia Muchos temas Implícitos Violencia Entonces esta película Viene en este fin de semana Largo precisamente A salvar a la familia Para darle algo que hacer ¿Te fue difícil Encarnar el personaje? No El personaje se parece mucho Demasiado a mí Y la verdad Que es una mujer Una madre soltera Que guardó el corazón En la gaveta Que está enfocada En la productividad Yo lo que no soy Como Ana Es estricta con mi hija No soy tan estricta Con mi hija Como ella lo es Con sus hijas Pero si no parecemos mucho Y eso me lo hizo más fácil Bueno Si te toca hacer una película Donde tengas que chuliarte De hecho Es lo que quiero ¿Eh? Lo que pasa es Que Lo que pasa es Que en esta película Lo que se me hizo más difícil Fue el beso Esa fue la escena Que tuve que repetir Varias veces Porque no me salía Besarme Conra Es lo que es mi amigo Entonces yo Ya lo logré Y desbloqueé ese nivel Y si quiero que Si Dios me da la oportunidad De estar en cine otra vez Sea un personaje Completamente diferente a mí Una mujer que fuese Una villana Una mala O una seducora Una lesbiana Una pregunta ¿No te gustaría besarte Con otra mujer en el cine? Pero si es actuando Yo no tengo problema No conversaba con nadie No es un tema de gusto Es un tema de trabajo Pero Ya que Ya que tú eres muy profesional Pedro Fiaño El respondió Pedro Fiaño Ya que tú eres muy profesional Si te tocaría Darte un beso De lengua Con ¿Cómo es? Con Topopón Una película Cuidado Una película Un beso de lengua Un beso de lengua Un beso de pasión De fuego Pero de 5 millones Para arriba Un beso apasionado Así Bien cargado Así de amor Bien hot Así con DJ Topo Ya lo pensó ya Es profesional Es una película Es una película Es fuera de la profesión Es una película Es la que está ahí Yo creo que el profesionalismo Ella no llega hasta ahí Ella no exagera Ella es profesional Pero no exagera Fautos de Chulio Y Sankipan Déjame pensar Mira Si es otro protagónico Según la ley de cine Yo cobro el mínimo ahora ¿Cuánto me toco en el próximo? Un millón y medio Un millón y medio Y un mono entra por la actuación Y un seguro médico Yo estuve leyendo Algunas de las críticas Tengo que decirte Que no fui a ver la película Se habla muy bien De tu trabajo Y se habla muy bien Del trabajo de las niñas Si tú fueras a resaltar A alguno de tus compañeros De los que están Dentro de la película Que no sea Raeldo ¿Sabes por qué? Porque te va a parecer Como que Ah bueno Elé que está más cerca Del protagónico Que son ustedes dos ¿Cuál de los compañeros tuyos Sería el que tú dices También se la comió Es que yo no puedo dejar De mencionar a Raeldo Ni a nadie Porque primero Raeldo tiene un rango Como actor Que el que lo ha visto En teatro Lo ha visto interpretar Papeles de mujeres Papeles de hombres O sea Es que a Raeldo Hay que mencionarlo Obligatoriamente Pero es que nosotros Tenemos un elenco exquisito Hasta el que sale poco En la película Tiene unas participaciones No Francisco Es el mejor amigo En la película Sale muchísimo Y la gente se muere de la risa Pero yo podría resaltar El papel de María Bollero Que también es nueva En el cine Que es un papel Súper chistoso Y que la gente se Bueno en la premiere Vimos a la gente Muriéndose de la risa Con ella Carla Hatton Señor Una institución De la actuación Que ha capacitado A más de seis mil Actores Carla Hatton Se come la película O sea Es un personaje Increíble Y las niñas Estamos hablando Que a pesar de su edad Han estado en tres Y cuatro películas Y Jimena Que es la más pequeña Se la comió Tiene siete años Por Dios Jimena Es como cinco adultos Dentro de una niña Entonces Tienen mucha destreza Las niñas No es increíble Parece actrice Antes de nacer Exactamente Así literalmente Pero realmente Es el trabajo De todo el mundo Vuelvo y te digo Por ejemplo Esta Bárbara Plaza Que tiene participación En la película Quizá no está En tantas escenas Pero sin embargo En todas sus escenas Fue tan natural Tan fluida La misma paloma No es que todo el mundo Se la come Para mí en la película Probablemente No hay flojo Bueno pues vamos Vamos a invitar al pueblo Ya está disponible En la primera Estaba Rafael Aldoay Y para mí Significó mucho Que él se tomara Su tiempo de jalam Y decime cosas Y él me dijo a mí Mira yo te voy a decir Una cosa Uno siempre sale De la película De una película Diciendo como que bueno Fulano estaba de más Pero la verdad Que me parece Que el grupo Que hicieron En esta película En particular Fue un grupo Muy bueno Porque yo no puedo decir Que uno Quedó mal Entonces Eso me hace sentir Muy bien Bueno pues Vamos a invitar a la gente Perdón No no Dilele a usted No ha habido manera Mira precisamente Julio No ha habido manera Precisamente Julio Yo estoy dándole mente A ver si se quedó Alguna polémica No no Yo tengo una Lo que pasa es que No quiero mencionar Esa señora Pero no me Óyeme A mí no me defiendan Tú me tienes que preguntar Lo que tú me tienes que preguntar ¿Qué pasó con la señora Sara Huff? ¿Qué se llama? ¿Qué fue lo que pasó Con esa señora? A mí nada más Me interesa verla Que pregunte lo que quiera No no Yo quería saber No lo que pasó Con esa señora Fue que Esa señora Fue a una plataforma En la que yo trabajo Y se le puso Como título En el video Que ella era Una antifeminista Exacto Entonces yo entendía Que ponerle el título De antifeminista Era degradar Todo lo que ella Como conferencista Como coach Y todo lo que ella es Ella era Entonces me parecía Que la etiqueta Era como que ¿Por qué tan simple Y comenté Antifeminista? ¿Pero cómo así? Bueno Eso desató Una furia De la derecha De la extrema derecha De la derecha Las investigaciones Resultaba que Nada de lo que Ella había escrito Ahí era verdad Que era una persona Que incluso Estaba Vetada Vetada De su propio país Que tenía Situaciones judiciales Que estaban pasando En el momento Y era una persona Condenada Por difamación Y por fraude Entonces nada Lo que pasó Con esa señora Fue que en este país Todavía Nos venden Espejitos por oro Pero no fue Muy deshonesto De la gente del país Que se fue arriba De ti En contra tuya En vez de defender La posición Que tú habías tomado Lo que pasa es que yo Te voy a decir una cosa Nosotros estamos viviendo La era de los bandos Y cada quien tiene el suyo Lo importante Es que tú sabes A quién tú eres Y que tú no le permites A la gente Tener control De decir Quién tú eres O sea Tú tienes que saber Quién tú eres Y a mí la derecha Me va a odiar Porque yo Creo en las tres causales La derecha ¿Pero cómo la derecha? La extrema derecha O sea Háblale a esto de la derecha No sabes lo que es No, claro que sí La derecha Hay piche el surdo Y hay piche el surdo Correcto Y hay a mí de estro Lo de las tres causales Entonces sí ha sido Una de tus banderas Siempre levantadas A todo hombro Yo también Claro que sí Y sigo siendo Pro tres causales También Pero también Como conocedora Del mundo jurídico Y participando De la comunidad jurídica Por la oficina de abogados Que tenemos en la familia También entiendo Que el código Debe de avanzar Y que Nada Que quizá una Por ahora Es suficiente Y luego vamos Luchando por las otras Pero no Lo que sí Definitivamente No tiene sentido Es que tengamos Un código parado Pero sí Claro que sí Que las tres causales Siguen siendo Uno de los temas Más importantes Para mí Porque yo creo Que es pro vida Proteger a la mujer ¿Tú crees que ahora mismo Por ejemplo También No, yo no voy a preguntar Maya Un problema No, no Es un problema Porque estás En un embarazo viable Donde nadie está en peligro Donde la persona No fue violada Yo no creo En las tres causales Porque yo creo Que el aborto Es un método Anticonceptivo Jamás en la vida O sea Abortar No es un método Anticonceptivo Tú no puedes ir A gozar por ahí Y luego decir Ay me embaracé Voy a abortar No Ahora si tu vida Está en peligro La vida de tu bebé No es viable Fuera del cosa O tú fuiste víctima De una tragedia De un atropello De una violación Yo sí creo Que tú tienes que tener Derecho a decir Y las pastillas El día después Entonces También existen Y ahí es donde voy No es un método Anticonceptivo Abortar Porque existe Óyeme El que sale embarazado En el 2023 Con algún tipo De conciencia Vamos a eliminar A los menores Es porque quiere Porque quiere Ok Porque quiere O irresponsable Eliminando a los menores Que no tienen La capacidad De discernimiento Y que su cerebro Todavía no ha llegado A esa capacidad Pero Una mujer de 25 años Que se embaraza Y va y aborta Eso se envergüenzaría Y debería de ser Penado por ley Sí Ahora Si una niña De 14 años Es violada Por su padrastro Eso Son otros 500 O pone en riesgo La vida Correcto A la hora O va a tener que ver A su bebé morir Inmediatamente salga De su vientre Porque no le permitieron Interrumpir el embarazo Ponte tú a las 8 semanas O 12 semanas Cuando se le hizo El marco genético Entonces Basta ya Pero yo pienso Que el código Es cierto El código tiene que avanzar Pero Eso generaría O básicamente No generaría Seguiría con el problema De la clandestinidad Porque Se dejan dos causales Fuera Eso va a pasar Y eso va Y eso va a seguir Eso no va a parar Van a seguir metiendo Cinco patillas A una niña De 16 años Eso es lo que va a seguir pasando Pero bueno No de ideas Pedro No de ideas No de ideas No Todo el mundo lo sabe Lo que pasa es Julio Realmente A un muchacho ahí A un delivery A un frutero A quien tú quieras A un tipo en un IVA A un tipo en el sector público ¿Cómo aborta una mujer? Y la gente sabe aquí Cómo lo hace Porque la gente lo hace Todo el tiempo El misoprostol Que es la molécula De la pastilla Que estamos mencionando Para que lo sepas Se vende para la úlcera Estomacada Y la mayoría De las personas Que viven en los barrios marginados Saben de qué estamos hablando Porque no estamos hablando De algo nuevo Para la ciudadanía ¿Entiendes? Entonces realmente Se van a seguir Metiendo sus ocho patillas Si eso no lo resuelven Porque es un tema Es un marco legal Que tienen que regular Y punto O sea Tú no le puedes Obligar a una persona Que tenga algo Que no quiere tener Bajo el esquema De frustración No, pero esto no es un tema De querer, Pedro Esto no es un tema De querer Es responsabilidad Si yo tengo 21 años Y es que yo no lo quiero tener Y me lo voy a sacar No, no Es responsabilidad Es un tema De salud Y de vida Vamos a guardar La vida de todo el mundo Ahí sí Pero no Dí que por Dí que A de O.P.R. No, yo tengo Ay, padre Vámonos Gracias Gracias La animada Breve Ahí mismo, Julio La película Sí, hoy mismo Hoy es 23 No, vamos a dejar Que Philly lo diga No, yo estoy No, yo estoy No, yo estoy Tenemos aquí Cerca de 40 minutos Yo he hecho Tres preguntas El caballero Se ha encargado Pero, espérate Pero, espérate Pero, espérate Pero, mi amor Yo lo conozco Pero, mi amor Pregúntame lo que tú quieras Exacto No, ya yo te pregunté Hablamos de eso allá afuera Nada, señores De verdad Quiero agradecer A la animada De mi parte personal Porque nosotros Hemos tenido la oportunidad De trabajar en varias ocasiones En muchos otros proyectos No solamente En Mañanero 2.0 Que fue un intento En una maestría de ceremonia En una maestría de ceremonia Que Philly estaba haciendo de borracho Y me empujó Y me botó todas las Ya, ya, ya Todas las Lo que decía Y yo no podía hacer la maestría Porque estaba en el piso Bueno, ya 23 Hoy inicia ya formalmente 23 de febrero Hoy Ya en todas las salas de cine De Caribe en cinemas Un novio para mamá Una comedia romántica No tan romántica Para toda la familia Así que ya saben La animada anda buscando un novio No es cierto No es cierto ¿Por qué? No es cierto